¿Qué tal? Buen día, amigos. Bienvenidos a nuestro programa titulado Historias y leyendas de la Ciudad de México, por supuesto aquí en la emisión de DGES TV. Quien suscribe, el de La Voz, Gerardo Olvera Flores, les da la más cordial bienvenida en este Día de Historia de Crónica, por supuesto, de esta, la muy noble y leal Ciudad de México. El día de hoy, amigos míos, tenemos un programa verdaderamente interesante. Tenemos una fecha crucial para la historia de nuestra Ciudad de México. ¿Por qué? Estamos conmemorando los 500 años de la fundación del primer municipio o ayuntamiento en nuestra Ciudad de México. En los programas pasados, habíamos dado la crónica, por supuesto, del primer municipio o ayuntamiento fundado en México, el cual fue la Villa Rica de la Veracruz, un viernes, un viernes santo, 22 de abril de 1519. Pasaron aproximadamente dos años y medio para que se diera la fundación del segundo ayuntamiento en nuestro país y fue aquí, por supuesto, en la Ciudad de México. Estamos conmemorando los 500 años de la fundación del ayuntamiento de Coyoacán. Nada más y nada menos que Coyoacán fue el segundo municipio libre, el segundo ayuntamiento fundado, por supuesto, en este país y en esta, la muy noble y leal Ciudad de México. Vamos a empezar por partes, amigos míos, porque la historia de los conquistadores de los españoles y Coyoacán inicia unos pasos antes a llegar a este día 15 de mayo de 1522, cuando se da la fundación del ayuntamiento de Coyoacán. La historia, amigos míos, va a empezar aproximadamente el día 8 de noviembre de 1519. ¿Qué pasa ese día? Pues es la llegada de los españoles a estas tierras, a esta prodigiosa cuenca de la Ciudad de México. Van a pasar aproximadamente como al mediodía. Van a pasar de Mexicalcingo a Churubusco y van a pasar por esta zona limítrofe hacia lo que es Coyoacán. No llegaron al centro de Coyoacán, sino solamente como que vieron alguna panorámica de lo que era Coyoacán. Van a pasar Mexicalcingo, van a pasar por Churubusco y se van a encaminar todo Calzada de Tlalpan hasta llegar, por supuesto, a lo que hoy es la calle de José María Pino Suárez, esquina con Guatemala. El encuentro de Hernán Cortés y Motekuzoma Xocoyotzin II. Va a ser ese el primer encuentro de los españoles con Coyoacán. Posteriormente van a llegar, los va a alojar Moctezuma en los palacios de Axayacat. Van a pasar alguna temporada para el 29 de junio, el día de la noche triste, noche victoriosa para Cuitláhuac. Van a salir huyendo porque los venían persiguiendo y le vamos a dar la vuelta al año. Ya estamos en 1520. La noche triste van a irse hacia Tacuba, hacia Cuautitlán, hacia Tlalnepantla, hacia Texcoco. Van a irse por bordeado toda esa zona hasta llegar con sus aliados, los tlascaltecas, los huaxotzingas y, por supuesto, los chorultecas. Para esa zona, amigos míos, aquí hay que poner especial atención. Van a ir buscando más tierras de conquista para poder rodear completamente la periferia de México, Tenochtitlán y poder sitiar todos esos lugares para llegar a la conquista. Van a pasar por esta zona de Texcoco, Amecameca, Cuautla, Yecapixtla, Tlayacapan, Cocoyoc, toda esa zona bonita del ahora estado de Morelos. Pero va a haber dos lugares de los cuales Hernán Cortés se va a enamorar completamente. Va a ser, primeramente, un lugar que se va a llamar Cuauhnáhuac. Tal vez, fonéticamente, no nos suene este nombre de Cuauhnáhuac. Por supuesto que no, porque el español le va a cambiar el nombre porque no podían pronunciar Cuauhnáhuac y le van a poner por nombre Cuernavaca. Que no se asemeja mucho a las dos palabras, pero a Cuauhnáhuac le van a poner Cuernavaca. Cuernavaca va a ser el primer lugar del cual Hernán Cortés se va a enamorar completamente. Van a pasar Cuernavaca, van a irse hacia esta zona ya de Huitzilac, lo que conocemos como Tres Marías. Van a pasar hacia Tlalpan y van a llegar a esta zona de Xochimilco. Y los españoles sabían que Xochimilco era un lugar estratégico, que era gente que sabía utilizar la canoa, que era gente que iba bien por agua. Era, por supuesto, importante que tuvieran gente que se hubiera adiestrado en el arte bélico, en el arte de la guerra, pero por agua. Y el agua de esta zona de la Custre, de la cuenca de la Ciudad de México. Les van a plantear la guerra a los Xochimilcas, les van a ganar y van a ser sus aliados, más a fuerzas que de ganas los Xochimilcas. Pero van a ir dos mil canoas, por supuesto, comandadas por su gente de los Xochimilcas, a apoyar a la causa de los españoles. El último rescoldo, el último lugar antes de llegar a México, Tenochtitlán, por el cual los españoles van a pasar, va a ser nada más y nada menos que Coyoacán. Coyoacán va a ser el último lugar, amigos míos, en el cual van a pasar. Para esto, por ser el último lugar, ya la oleada de noticias que venían los españoles conquistando todos los pueblos de la periferia de México, Tenochtitlán, había llegado, por supuesto, a Coyoacán. La gente de Coyoacán se había ido completamente, habían jalado, como se dice vulgarmente, hacia la zona de las montañas del poniente. Se habían ido hacia el valle de Toluca, hacia Coajimalpa, a la zona de Santa Fe. Ya estaba completamente deshabitado Coyoacán. Solamente, por supuesto, estaba su señor, su tlatoani, su rey, estaba estoico en su palacio, esperando la llegada de los españoles. El añejo, el antiguo Setoch, era el rey de Coyoacán y estaba esperando la llegada de Hernán Cortés. Hernán Cortés tiene una hora de llegada, un 20 de abril de 1521, aproximadamente a las 10 de la mañana. Se va a entrevistar con él y se va a enamorar completamente de Coyoacán. Se va a enamorar de estos antiguos canales que venían de Acuecuexco. Este gran canal que venía desde lo que conocemos como la Magdalena Contreras. Desde los Dinamos venía esta marejada de agua que iba a desembocar a Coyoacán. Estaba también un ojo de agua, de agua purísima, que los españoles le pusieron el nombre del Ojo de Agua de los Camilos. En la esquina de la calle Fernández Leal y Avenida Pacífico en Coyoacán. Ahí está, ahora es un restaurante, pero ahí estaba este ojo de agua que maravilló a los europeos. Y vieron esta zona posible para poder habitar. Pero la encomienda era llegar, por supuesto, a México Tenochtitlán para el asedio de México Tenochtitlán. Pero en la mente, en el corazón de Cortés, se quedó Coyoacán. Coyoacán, ese gran centro ceremonial prehispánico, pero también un lugar bellísimo. Un lugar llano, es decir, completamente plano en que estaba Coyoacán. Si Coyoacán, en siglo XXI, es bonito Coyoacán y nos enamora, imagínense ustedes hace 500 años. Era un verdadero manantial, manjar de flora, fauna lo que era Coyoacán, que maravilló completamente a los españoles. Van a llegar hacia México Tenochtitlán, amigos míos. Van a esta historia que ya comentaremos en el mes de agosto, en lo que es el sitio asedio y conquista de México Tenochtitlán. Y por supuesto, el 13 de agosto de 1521, heroicamente defendida por Cuauhtémoc, cae en Tlatelolco, la ciudad de México Tenochtitlán. Pero qué va a pasar después, hasta ahí se queda la historia, cae en México Tenochtitlán. Pero vuelve a aparecer en la escena de nuestra historia, por supuesto que el corregimiento de Coyoacán. Pero esto en la segunda parte de este especial de los 500 años de la fundación del segundo ayuntamiento en México, por supuesto, Coyoacán. Que pasen excelente día, gracias a quien siguió esa transmisión, el de La Voz, Gerardo Olvera Flores. Les agradece su tiempo en la emisión de DGSTV, historias y leyendas de la Ciudad de México. Hasta la próxima. DGSTV